Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy lo prohibido, soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy lo prohibido Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy lo prohibido Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy lo prohibido Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy lo prohibido Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy lo prohibido Soy lo prohibido, soy lo prohibido, soy lo prohibido